Shut-in es una película realizada enteramente fuera del radar de Hollywood. Su distribuidora, The Daily Wire, es un reconocido medio conservador de derecha de los Estados Unidos. Su conductor y miembro más importante es Ben Shapiro, el cual es un popular comentador político de derecha. Su podcast y show son uno de los más vistos y escuchados dentro del territorio norteamericano. La cinta en cuestión, según palabras del propio Shapiro, es una película anti-hollywoodense, fuera del alcance de la corrección política liberal que, según él, invade los Estados Unidos desde Hollywood y, según su punto de vista, la distribución de películas que iniciará The Daily Wire a partir de este momento servirá para hacerle frente a la llamada guerra cultural en el país norteamericano. Con todo esto, me pregunto, ¿es Shut-in una cinta anti-hollywoodense verdaderamente? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los valores que desea preservar y Hollywood más bien destruir? Todo ello lo analizaremos a continuación. Soy Ernesto y bienvenidos a una nueva edición de Dime Más Cine. Vamos con el video. Antes de empezar a narrar la trama y el mensaje de la película, quisiera comentar quiénes son los distribuidores. The Daily Wire, como ya adelanté, es un medio de comunicación de derecha conservadora en los Estados Unidos y entre sus fundadores está el comentador Ben Shapiro. Criado en California y luego de haberse graduado en Derecho a Temprana Edad, Shapiro escribió guiones de cine, pero ninguno fue aceptado por Hollywood en su momento. Luego de ello, fue columnista en un medio conservador, Breitbart News, desde el 2012 al 2016. A partir de allí, junto a Jeremy Boring, fundó el medio The Daily Wire. Desde sus primeros libros, Ben Shapiro siempre ha sido un asiduo crítico de la izquierda en los Estados Unidos, sobre todo del ala demócrata y su pujante liberalismo social. Así, Shapiro siempre ha estado en contra del uso del lenguaje inclusivo, del reconocimiento de la comunidad LGTBI, de la abolición del uso de las armas, a favor de la criminalización de los musulmanes, etc. Para él y varios comentadores de derecha, existe actualmente en los Estados Unidos una guerra cultural. Esto se entiende como el cambio en la cultura, costumbres, comportamiento y visión de un grupo de líderes de izquierda liberal que subrepticiamente ideologizan al pueblo norteamericano. Todo ello a través de la educación universitaria, la televisión, los medios de comunicación, los políticos, el cine y demás. Por lo tanto, Hollywood es un engranaje primordial de la propaganda cultural liberal que acepta la comunidad LGTBI, que rechaza el supremacismo blanco y que abraza la diversidad cultural norteamericana. Todo ello tiene como finalidad, según ellos, modificar la cultura norteamericana a su imagen y semejanza. Por lo tanto, para Shapiro y demás, estas acciones están socavando desde adentro las costumbres cristianas y comunitarias que siempre han caracterizado al pueblo norteamericano. Así, los siguientes posts de Ben Shapiro sobre Shut In van por ese rumbo. Ante la avalancha de propaganda liberal desde Hollywood, The Daily Wire se posiciona como un medio que no ideologiza a sus espectadores y presenta solamente puro entretenimiento. Por ejemplo, comenta que La izquierda ha excluido las historias que más nos interesa por mucho tiempo. Han excluido nuestras voces. Han excluido nuestros valores. Nos han excluido de un lugar para decidir sobre la preservación de nuestro papel en la cultura norteamericana. Shut In lo suspende a ellos. Veamos otro ejemplo. Estamos encargándonos de la izquierda y venciéndolos en su propio juego. Vale la pena luchar por la cultura y seguiremos por ese rumbo. En otro post que contiene gran parte de lo que aquí he explicado, comenta Estamos cansados de que Hollywood arruine cada buena película con propaganda. Seriamente, nombre una película, serie de televisión que hayan visto en los últimos años que no les lance un golpe sobre sus creencias o valores que creen importantes. Nosotros no podemos contar con Hollywood para hacer los cambios que sabemos que no están dispuestos a realizar. Todas estas apreciaciones de Ben Shapiro bien pueden ser divulgadas por cualquier persona de derecha dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, al saber que quiso incursionar en el cine años atrás se entiende ahora por qué está tan interesado en hacer películas. Además, podemos suponer que Shut In y las demás producciones que vendrán a continuación tienen la ardua tarea de darle un golpe certero a Hollywood en su propaganda liberal. Esa que daña, según ellos, los valores y creencias del pueblo norteamericano. Por lo tanto, se entiende que esta producción es hecha por conservadores, para conservadores sin el tufillo de propaganda liberal que está acostumbrado a dar Hollywood. Entonces, lo que podríamos esperar es un producto totalmente distinto del que estamos acostumbrados. Y ese sería el motivo del video. Por lo tanto, ahora centrémonos en el largometraje. Shut In cuenta la historia de Jessica, una joven madre de familia que cuida de dos de sus pequeños hijos en una enorme y descuidada casa en los suburbios norteamericanos. Jessica trata de vender la casa de su madre, quien falleció recientemente. Por ello, se le ve ordenando la casa. La madre de Jessica se dedicaba a vender mantequilla o jalea de manzana, como quieran llamarle. No obstante, mientras está en proceso de limpieza y mudanza, queda encerrada en el almacén. Minutos después, llega su antigua pareja totalmente intoxicado. La saca de allí, pero la encierra en el almacén para robarle. A partir de allí, más de la mitad de la película veremos a Jessica encerrada y tratará de salir de allí para cuidar de sus hijos. Le da indicaciones a Lainey para que coma, cuide a su hermano y le alcance las herramientas que le ayudarán a salir. En un momento, aparece Sammy, el amigo de su esposo, quien amenaza con llevarse a sus hijos. Sin embargo, Jessica se las arregla para engañarlo y le clava un destornillador en la mano que lo deja muy mal herido en el piso. Acto seguido y luego de una fuerte tormenta, Jessica logra escapar al treparse por el techo y salir por el baño en una escena que se asemeja mucho al renacer del personaje. No obstante, en un descuido, Sammy se levanta, captura a los hijos de Jessica y amenaza con dañarlos. Justo llega Rob y le dispara a Sammy. No obstante, Rob sigue con su actitud negativa y fuerza a Jessica a consumir estupefacientes. Por ello, ella lo engaña y le provoca una sobredosis. Ya cuando se siente débil, lo empuja por la ventana. Sus problemas se han solucionado. Tiempo después, vemos que Jessica y sus hijos viven cómodamente en el mismo lugar, ya remodelado y con el negocio de mantequilla de manzana dando sus frutos. Viéndolo desde este punto, parece no haber ninguna diferencia entre las producciones hollywoodenses con Shark Inn. Salvo la aparición de una biblia y un crucifijo, lo demás verdaderamente no me llama la atención. Es cierto que es una película con bajo presupuesto, filmado en una sola locación y con pocos actores, la cual tiene limitaciones y por lo tanto no espero un guión tan elaborado. Así, la dinámica de la película está fundada en cómo Jessica lucha contra el mal para cuidar de sus hijos. El mal, en este caso, está caracterizado por su expareja, Rob y su amigo Sammy. Asimismo, Jessica también tiene que lidiar con la tentación de parte del mal, ya que se nos dice de que ella estuvo en rehabilitación, pero su expareja trata de regresarla al mundo de las drogas a la fuerza. Así, Jessica debe solucionar ese impase para poder vivir tranquila con sus hijos. Lo que más me llama la atención es que toca temas actuales como la adicción y la violencia contra la mujer, pero con soluciones muy distantes de lo que vemos en Hollywood. Al inicio de la película, Jessica es sumamente sumisa a las acciones violentas de Rob, tanto que es muy fuerte de ver. Luego, cuando es tentada por Rob para volver a consumir estupefacientes, Jessica, quien siempre cuida y resguarda de sus hijos, saca la Biblia que previamente había botado a la basura y encuentra allí varios billetes de 100 dólares pegados en sus páginas. Es decir, su madre le había dejado de regalo la Biblia con todo el dinero que ella había guardado todos estos años, pero como nunca fue una creyente, no tuvo el tiempo de percatarse de ello. Acto seguido, Jessica empieza a leer algunos pasajes, sobre todo, uno que discute sobre los verdaderos y falsos profetas. En aquel texto se explica que los falsos profetas vienen vestidos como ovejas, pero que en el fondo son unos lobos. La forma de reconocerlos es a través de sus frutos. Es decir, a través de sus acciones y de su descendencia. Un árbol malo, por ejemplo, siempre dará frutos malos y nunca buenos, mientras que un buen árbol dará frutos buenos y nunca malos. Y esto es importantísimo porque sobre este apartado es que gira toda la película. Más aún porque hay una metáfora al inicio y al final de la película con las manzanas podridas que hace referencia a los buenos y malos frutos que hemos estado comentando. Los malos frutos que siempre serán malos están representados en los personajes de Rob y Sammy, dos adictos que nunca serán redimidos y son una lacra para la sociedad. Y sus muertes significan la nula e irrelevante función social que tienen en la cultura norteamericana. Además, si los buenos árboles siempre dan buenos frutos, podemos interpretar que Jessica es un buen fruto producto de su madre, quien fue una creyente y trabajadora ejemplar. El hecho de que Jessica haya tenido problemas adictivos y haya tenido una relación con Rob no la hace un mal fruto. Podemos ver su evolución y redención en la película. Es tentada por el mal pero nunca cede, ya sea cuando le dejan el paquete para que lo pruebe o cuando Rob la obliga a consumir junto a él. En ambos casos, Jessica demuestra su fortaleza como un buen fruto y defiende a sus hijos a capa y espada al eliminar el mal que los acechaba. Una metáfora clara sobre el pasaje bíblico también lo vemos al final cuando Lainey le lleva a Jessica una manzana. Ella le pregunta si está buena para utilizarle la mantequilla de manzana que ahora prepara. Vemos que tiene una pequeña mancha que muestra que solo una parte está podrida. Acto seguido, Jessica extrae esa parte y conserva lo demás. Esa acción, aparte de ser una técnica que sabemos que era de su madre para preparar la jalea de manzana, es también una metáfora de la vida de Jessica. Ella pudo extraer lo malo de su vida, la adicción, su relación con Rob y demás. Luego de hacerlo vemos que su vida ha cambiado por completo. Ya no es pobre ni debe vender la casa sino que está bien económicamente. Tiene un negocio galopante a través de la venta de la mantequilla de manzana y todo ello por seguir con el estilo de vida que su madre siempre le quiso inculcar. Llegados a este punto debemos responder algunas de las preguntas que nos hicimos al inicio del video. ¿Es Shut In una película anti-Hollywood? En mi opinión no diría firmemente que es una película anti sino que va más bien por otro lado. La película regresa al antiguo método de crear ficciones a través de extractos bíblicos. Así, en vez de hacer una producción por ejemplo sobre un personaje cristiano lo que hacen es utilizar la idea vertida en la biblia para plasmarla en una película con personajes actuales. Al final el largometraje viene con un mensaje el bíblico y con una lección que solo confirma su creencia a los mismos creyentes y estoy seguro que no convencería de repente a un no creyente a unírseles. Soy consciente que ese no es el motivo de la película pero cuando escuchas a Ben Shapiro hablar sobre la ideologización de la izquierda en Hollywood no puedes creer ciegamente que vas a crear un producto neutro porque eso en mi humilde opinión no existe. Y sobre los valores que Hollywood se supone está socavando y esta película trata de preservar se trata de valores más bien cristianos y sobre todo ligados al pensamiento protestante de que el trabajo te hará una mejor persona te dará frutos a largo plazo etcétera etcétera. Además de que debes evitar la tentación a toda costa si es que eres un buen cristiano y venga de donde venga sin embargo el problema es el siguiente la sociedad norteamericana ha cambiado y seguirá haciéndolo en los próximos años. Para Ben Shapiro y demás quienes creen que la izquierda y Hollywood están juntos en el mismo frente de la guerra cultural no se dan cuenta de que Hollywood ha cambiado y eso porque la sociedad ya no es la misma la inmigración la aceptación de la comunidad LGTBI y demás políticas de la izquierda como la conciencia sobre el racismo el alto costo de vida los bajos impuestos que pagan a los millonarios etcétera todas estas medidas son defendidas año tras año por más y más personas por ese motivo no es que la sociedad norteamericana esté cambiando debido a la izquierda y a Hollywood sino que la sociedad ya ha cambiado y las instituciones los medios de comunicación y los productos audiovisuales extraen de esta sociedad sus principales demandas y luego las transmiten en sus largometrajes y en las series de televisión por ese motivo aunque Shut In trata de alejarse de la ideologización de la izquierda se acerca poco a poco a la de la derecha y como dije no existe un punto neutro la estrategia de The Daily Wire es volver a los antiguos valores cristianos y presentarlos nuevamente como valores educativos para sus espectadores si creen ellos que Hollywood hace lo mismo entonces cada producto audiovisual y literario debe siempre tener una carga educativa pero como vemos no es siempre ese el caso algo importante que deben de saber es que cada obra de arte es producto de su época por ese motivo si es que las películas de Hollywood en la actualidad tienen mensajes fuertemente contra el racismo o contra el odio a los inmigrantes y apoyan fuertemente a la diversidad cultural y sexual es más bien porque el público apoya esas iniciativas o la gran mayoría de ellos si no nadie vería esos productos audiovisuales las salas de cine estarían vacías y su negocio porque eso es lo que son un negocio se vendría abajo rápidamente ustedes que opinan sobre este tema déjenmelo aquí debajo en la bandeja de comentarios si quieren ver otro vídeo donde analizo por ejemplo cómo funciona el fanservice en la actualidad pueden darle clic aquí y no se olviden que en dime más siempre le decimos más que los demás o 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